Queremos premiar a nuestros seguidores, por lo tanto estaremos sorteando dos iPhone 14 Pro Max y dos Playstation 5. Los requisitos para ganar el premio son los siguientes. Estar suscrito a nuestro canal, estar activo en cada video, comentar que premio deseas llevarte. El sorteo se llevará a cabo en el mes de diciembre. Recuerda, mientras más comentes tendrás más oportunidades de ganar. Garden of Bambam es un juego de terror que en pocos meses de su lanzamiento, terminó haciéndose muy popular entre jóvenes y niños. A continuación veremos las veces que estos personajes fueron captados en la vida real. Segunda parte En el siguiente video, veremos a un tipo llamado Paolo, quien se encontraba paseando con su bicicleta por las calles de la ciudad. En eso quedó sorprendido al ver a Bambam en una combinación con Scribidi Toilet en la vida real, quien se enfrentaba a Tibiman en un duro combate. Una tarde Manuel se fue de campamento a un bosque alejado de la ciudad. Cuando se encontraba armando su carpa de acampar, vio a una criatura de color rojo que venía acercándose hacia él, para luego quedarse parado y móvil mirándolo de una manera intimidante. Una noche tenebrosa, Anaí se encontraba yendo al encuentro con sus amigos para una noche de diversión. Sin embargo, todo cambiaría de un momento a otro, pues en el trayecto se encontró cara a cara con una criatura misteriosa, quien malvadamente comenzó a perseguirla. Una mañana, unos hermanos se encontraban a punto de salir de su casa a pasear. En eso escucharon el sonido de un ave. Al voltear tenían frente a ellos a Opila Bird, uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. Este es el caso de un joven influencer llamado Mauricio, quien cuenta a sus seguidores que últimamente viene siendo acosado por Knap Knap en la vida real, quien sería uno de los personajes de Garden of Bambam. Las cámaras de seguridad de un establecimiento lograron captar el preciso momento donde una extraña criatura sustraía objetos de valor de la tienda. Al revisar bien el video por las características que tenía esta criatura, los especialistas llegaron a la conclusión de que se trataría de uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. En este video podemos ver a un joven llamado Alejandro, quien se encontraba llegando a su domicilio. En eso notó la presencia de un extraño personaje quien se encontraba en su cochera. A él solo le quedó sacar su teléfono para grabar todo lo sucedido. Una tarde, los hermanos Nicole y Rodrigo se encontraban jugando en una loza deportiva que se encuentra a unas cuadras de su casa. Todo transcurría con normalidad hasta que de pronto vieron que se acercaba hacia ellos uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. Una mañana tranquila, Nicolás y su madre se encontraban paseando por la calle sin imaginarse que llegarían a ver a uno de los personajes de Garden of Bambam quien se encontraba manejando su motocicleta por toda la avenida. Después de un día agotador en el trabajo, Miguel llegaba cansado a su casa sin darse cuenta que estaba siendo observado por una criatura quien inmediatamente después salió con la intención de atacarlo. Una tarde tranquila, Jessica y su padre decidieron ir de pesca a una laguna encantada, donde muchas personas aseguran haber visto merodeando a uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. De pronto escucharon el quejido como si se tratase de un animal. Al voltear, quedaron impresionados al ver a Jumbo Josh quien venía hacia ellos. Fernando y su pareja se encontraban haciendo las compras para la semana. Cuando ya estaban por volver a su casa, en el estacionamiento del centro comercial, vieron a Bambam merodeando por el lugar. En este impresionante video, veremos a una pequeña llamada Abigail, quien junto a su padre se fueron de vacaciones a su casa de campo después de mucho tiempo. Todo transcurría normal hasta el momento que Abigail vio algo extraño esconderse entre los árboles. Rápidamente le contó a su padre de lo sucedido, quien fue a inspeccionar el lugar, quedándose aterrado al ver a Jumbo Josh en la vida real. Mía se levantó contenta, pues era su primer día de trabajo. Rápidamente se alistó para tomar su desayuno. Al momento de salir a su centro de labores, quedó impactada al encontrarse cara a cara con Jumbo Josh, quien se encontraba en su jardín actuando de una manera extraña. En el siguiente video, veida real, y que hacían su manifestación cerca a unos juegos infantiles. Él fue al lugar de los hechos llevando su dron. Al hacerlo volar, logró captar las impresionantes imágenes. ¿Y tú crees que exista en la vida real? Sofía se levanta muy temprano, como todos los días, para ir al colegio. Cuando estaba rumbo a su centro educativo, junto a su padre, se dieron cuenta que había una extraña criatura en el asiento posterior del auto, quien se transformaba en diferentes personajes. Ellos se sorprendieron al verlo y se bajaron rápidamente del vehículo. Enseguida Bambam fue tras ellos. Una tarde, la pequeña Araceli se dirigía caminando por la carretera a la casa de su abuela. No midió el peligro que corría al andar sola por esos lugares. Cuando ya se disponía a llegar a su destino, fue abordada por Bambalena, uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. Una noche, Steven se encontraba solo en casa, ya que sus padres habían salido a festejar su aniversario. De pronto, escuchó unos sonidos extraños fuera de su casa. Con la ayuda de su dron, pudo verificar que se trataba de los personajes de Garden of Bambam, quienes se encontraban haciendo disturbios en la puerta de su hogar. Una noche, Paolo y su primo se encontraban aburridos en su casa, así que decidieron ir al parque para grabar las calles nocturnas. Cuando llegaron al lugar, hicieron volar su aparato tecnológico, y desde lo alto lograron captar a Bambam, merodeando cerca las instalaciones de McDonald's. Una noche, Sebastián salió a hacer una transmisión en una escuela abandonada para sus seguidores de una de sus cuentas de sus redes sociales, logrando así captar a uno de los personajes de Garden of Bambam en la vida real. Gracias por ver el video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!